Yo sé que cuando el tiempo haya pasado Tú quizá hayas encontrado otro amor en la distancia Pero a pesar de todo yo te quiero Y el recuerdo de tus besos aún mantiene su fragancia Quizá si alguna vez sueñas conmigo Te despierten los latidos de tu corazón ansioso Y piense que tan solo ha sido un sueño Aunque sientas alegría que no sea un sueño hermoso Entonces llorarás arrepentida Pensando que tu vida ya no es vida Y yo seré el motivo de tu sueño Al igual que ayer yo fui tu dueño Y sentirás mi amor eternamente junto a ti Y tú quizás cuando regrese junto a mí Tú sabes que aunque el tiempo haya pasado Si regresas a mi brazo Yo por ti estaré esperando Porque al igual que tú sueñas conmigo Yo despierto con tus besos Cada vez que estoy soñando Yo quiero que regreses a mi lado Para sentir los latidos De tu corazón ardiente Mirarme una vez más en tus pupilas Susurrarte en el oído Y besarte locamente Y sentirás mi amor eternamente junto a ti Y tú quizás cuando regrese junto a mí Y tú quizás cuando regrese junto a ti 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 Gracias por ver el video.